Disculpa si te digo, no encuentro motivo de tu mano Es que te veo, si se puede que sean tus cosas, soy culpable, soy yo No sé qué inventarme ni qué regalarte pa' verte feliz Trato de inventarme, de ser responsable y de querer Es que me veo como un tonto, cuando te canto Ya no aguanto, te lo voy a decir Te quiero igualmente de cuerpo presente Con tus malhumores, tus cuentas pendientes Y es que no me importa, aunque me den cosas te quiero pa' ti Amo lo que tú me das Amo tú sola En la tempestad Amo lo que tú me das Amo tú sola En la tempestad Amo tú sola ¡Gracias!